Agricultor. En Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundum de Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rundum Ultimate tiene una mayor eficacia. Con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosaforte, calle Palmera, polígono industrial de Miramar. Teléfono 962 80 20 87. Agrosaforte, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosaforte patrocina el magazín diario de Telesafora. ANADAMO 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 Sé que quieren tener la mejor fibra y la mayor velocidad en sus casas. Pues ahora lo tienen más fácil que nunca porque en Adamo, en primavera, la fibra es gratis. Simplemente tienen que llamar gratuitamente al 1600 y contratar una línea móvil y con eso en primavera la fibra gratuita. Además, si les apetece ver Gambito de Dama, Stranger Things o cualquier serie o película de Netflix, durante tres meses lo van a tener totalmente gratuito. Simplemente tienen que decir que lo han visto en televisión. Y una cosa más, si no fuese suficiente, y es que tienen hasta cuatro meses de descuento simplemente. Llamando gratis al 1600 y diciendo que han visto este spot en televisión. En Adamo, la fibra es gratis en primavera. Encentra ya dat así a este punto emblemático de la ciudad de Gandía, la vinguda del Grau, concretamente a la porta o a las portes de este barrio marítimo de la ciudad de Gandía. Y nos hemos vingut precisamente por un motivo muy especial. Un sentimiento que yo creo que cuando lo conocen, cuando ustedes lo sápigan, lo compartirán con mi porque es importante saber lo que ha pasado aquí, lo que ha ocurre. Y es que se ha inaugurado una escultura in memoriam, o mejor dicho, en la memoria de todos aquellos que, por desgracia, son y han sido motoristas y ya no están entre nosotros. Tenemos a Llorence Escribá, ellos, escultor, y además trabajas muchísimo en todos los tipos de material y obras de arte como esta que has hecho. Y primero que res, Llorence, es dar la bienvenida enhorabona, porque ha sido increíble el que has podido aconseguir después de mucho tiempo de trabajo, de mucho tiempo de esfuerzo y de mucha voluntad. Conta'ns, tenemos aquí a la vinguda del Grau una escultura anomenada In memoriam. Conta'ns un poquete, primero, com va surgir esta idea. Para eso, todo naix por la pérdida del nuestro amigo Andrés, que era muy amigo de Pep Grimal, el surdo que le decimos a otros, que quería un puesto para reconocer esas memorias, para tener un puesto donde recordarlos. Entonces, él empezó a buscar artistas falleros y otros tipos de materiales para ver qué encontrábamos, qué solución le poníamos. Y él, un día, en Morzán, me dijo, estoy buscando para hacer esto, pero lo que me dicen o es muy caro o no me gusta lo que están diciendo. Y yo le voy a decir, porque yo lo tenía pensado, ya fue antes que quería hacer algo así, no, no busques más, que yo lo hago, ya lo tengo claro. A las dos horas, como estaba comentando, a las dos horas ya tenía ahí el dibujo hecho de lo que yo quería hacer. Ya tenías la idea clara y sabías, pero anabas en los tiros. Sí, porque yo también estoy en las motos, toda la vida porto moto, y el sentimiento lo portamos, ya, y eso va a ser el detonante. Cuando él va a decir, quiero hacer esto, le voy a decir, no hago nada más que lo hago yo, no busque nada más ya. A partir de ahí ya se involucrará muchísima gente, gente que conoce a más a más esta persona, pero que también ha tenido otros familiars que, por desgracia, no están entre nosotros o han faltado por culpa de un accident de moto. En esta escultura que anem a mostrarles ara mateix, podemos ver como un motorista, nuet, en el seu casc, mira el cel, abraza el cel y simboliza un poco el sentimiento. Pero esa gente que no está y por donde todos anemos a pasar, ¿no? Sí, a ver, en principio lo que simboliza, eso es, por una parte, un abrazo, es que pasen por aquí, por eso se dice los amigos del camino, por eso se dice los amigos del camino dedicatorio, y por otra parte es, queremos decir, ¿qué ha pasado? En un momento nos ha quedado un sentimiento de potencia. Entonces, y el tema de que estiga nuet es porque es la forma de simbolizar a todos los motores, no al que porta un tipo de máquina determinada. Es para todos, no queremos etiquetar a ninguno, queremos que siga para todos. Para todos los que anemos en moto, incluso personas que no van en moto, simplemente porque tengan una simpatía, para que saben que ese homenaje es eso. L'altra versión del que no porta roba es para que la gente conciencia de lo frágil que es una persona en una moto. Nos tenemos que enseñar, es que anemos en moto y es que van en lletats, que digamos otros, que van en los coches. Entonces, tenemos que tener todos mucho cuidado. El tema es simplemente para recordarlos y para incluir a todos, que estiguen todos incluso ahí. Bueno, te habíamos escoltado a decir que la idea original ha sido un grabado a mí, en concreto un que le va a dar esa idea, pero eso, de esta idea, han pasado mucho tiempo, muchos meses, una pandemia, y por fin, si no recuerdo mal, el 30 de maíz de 2021, es cuando se ha inaugurado, cuando se ha colocado esta escultura. Sí, para nosotros era un día tan especial, para el Antoen y el Ayuntamiento. Vamos a decir que la mejor fecha para nosotros era ese día, porque precisamente era el aniversario y el vitalicio de Andrés. El 30 de maíz era haber sido su cumpleaños, entonces volíamos plantar ese día, el Ayuntamiento va a decir que es ese problema y por ahí está. Un día que va a ser muy emotivo, en el cual va a venir muchísima gente, sobretot familiars de Andrés, y también otras personas involucradas que han participado, colaboradores, gente que incluso ha participado desinteresadamente, es decir, todo el colectivo de moters de Gandía, de la ciudad y de la comarca, que han volido estar presentes y han volido estar y colaborar. Sí, sí, va a venir muchísima gente y aparte otros que no han podido venir porque, a ver, colaboradores, está el Mare de Cero, por supuesto que está sin el grau, el Motoclub Gandía también, la Peña Motorral Real, el España Motobuz y Club, que al que yo pertenez, que está en Valladolid la sede, van colaborar, va a ser automático, y darlos y van a decir que automáticamente que sí, después transports, muchas empresas, que el que voy a aparecer a mirar está en la lista de la empresa que va a tallar el láser, proveedores nuestros, muchos particulares, ser muy volguda, incluso gente con Vicente que no está ya, tampoco está, pobre, y bueno, ha sido... Tiene mucha gente que trobemos en los noms que ya no están entre nosotros, pero que se le ha volgut rendir este homenaje. También vamos a leer el que se pone así, porque es muy identificativo, los amigos del camino y para los motoristas absentes que siempre rodarán en nosotros, es decir, con las iniciales del compañero ya malagradamente desaparecido, nosotros, o vosotros, mejor dicho, hemos hecho esta conjunción de palabras en la cual homenajeo a todos. Vamos a intentar hacer un texto que identificara, ahora que el conocíamos, las mayúsculas sobre mencionadas en las iniciales de Andrés, que era en principio el sentimiento que nosotros teníamos. Después ya, como habíamos comentado, para nosotros es Andrés, para otras personas es Manolo o es Paquito, el Mucosí o es... Dins de varios noms por lo mismo. Es que queremos que sea para todos, no queremos que sea más de uno, queremos que sigamos para todos. Dore, nos contamos, de qué ha hecho esta escultura, de qué material está elaborado? Sí, esto es un material que se llama acercorten, hay varios espessores, desde la base hasta la peña, hay de 6 milímetros, de 4, de 3, y la PEI, que es lo más fina, es de 2 milímetros de espessor, tiene unas 630-640 horas de trabajo, 264 peces, formadas... Ahí es nada, ¿no? Es dice pronto, 264 peces formadas, a peces, después soldado, pulido, o sea, todo menos la viscera del casco y la anella que lliga a la corretxa, el resto es todo acercorten exterior y interiormente, todo. ¿Cuántos metros de alzada tiene la escultura? Sobre 3,40 metros de alto, 3,40 metros de alto y unos 460 kilos, y bueno, poco más, los datos son esos. Y bueno, ¿y por qué este emplazamiento? Porque siempre mucha gente se ha preguntado, ¿está ahí justo en la venguda del Grau, en la entrada del Grau? ¿Por qué así? ¿Por algo especial? Sí, este emplazamiento era muy especial, sobre todo para la gente del Grau y para Andrés, porque continuamente estaba así, en el bar que teníamos así al costado, no es que estaba en el bar, pero que era un poco el núcle de reunión, ¿no? Sí, era un poco el núcle de reunión, ¿no? La zona de confort y las reuniones, y donde estábamos todos los amigos, era para así. Entonces, vam decidir que el puesto ideal era este, y el ayuntamiento nos va a decir que sí, que no había problema, y por eso nos vamos a placer así, y como damunt teníamos un jardín ahí, por eso la escultura tiene la forma de jardinera a dins, que en un futuro suposo que se plantaran ahí unas plantas, para que tenga flores siempre. Es una manera de recordar, ¿no? A más de Andrés, a toda esta gente que, malauradamente, no está entre nosotros, sí que es muy aficionada a las motos, que siempre ha estado ahí, que por cualquier motivo ya no se encuentra así. Y bueno, yo creo que todo el mundo tiene esa oportunidad de pasar por así, por estar vinguda tan concurrida de tráfico durante todo el año prácticamente, y pueden recordarse, no solo de Andrés, sino de todos los que han pasado, ¿no? Sí, sí. Tenemos una otra opción también, aparte de lo que tú estás diciendo, que la parte de atrás, que desde si no la veguen, pero atrás es totalmente llisa, es un mur curvo, pero llist, está pensado por poner a la larga, a larga cuando lo tengamos claro, plaquetes recordatoris porque cada amigo que quiera posar al su familiar o al su amigo que ha faltado lo que sea, nosotros haremos una tarjeta la haremos nosotros que tenemos que poner en contacto o en mí o en Pep Surdo haremos unas plaquetes estandarizadas en el nombre de cada persona y las posaremos de arriba para que cuando pasen por así sabrían que es para ellos la intención principal es que sea de todos queremos que sea de todos nosotros la hemos hecho por Andrés pero lo que queremos es que sea para todos y una forma es reomplir todo el mur de arriba de toda la gente que quiera posar algún buigot ahí Llorenç, cuando por ejemplo pasa con alguna persona y se hace una foto o cual se vol, turista o gente incluso de Gandía o de la comarca y tú ves que acaba de pasar un chico y se acaba de hacer una foto ¿Quién sentimiento a tu el rebólica por el estómago? ¿Quién sentimiento el produce? ¿Veo que a la gente le agrada la escultura? ¿Que a la gente se hace fotografías a la escultura? A ver, para mí, antes que era ha sido un honor inmens que me permitieron hacerla porque, a ver, ya como te ha dicho, portaba mucho tiempo pensando de dónde hacerlo pero claro, si no tienes la oportunidad de plantar la luz ¿Para qué quieres hacer una escultura y tener la guarda? Y ahora, que ve, que a él mateixa y hace un rato estoy mirando a mí, a ver no puedo estar más satisfez cuando ve que una persona a pararse de hacer una foto o como a él que ha pasado un matrimonio y un chiquete chico te va a poner el chiquete a costarles flores para hacerle la foto no puedo estar más content cualquier artista, yo creo que notar que la gente aprecia la suya feina es el pago que, o sea, yo a mí no solo en los dinos pero casi me importa más que la gente aprecia lo que has hecho que el costo económico De hecho, tal vez y pasarás por así un fumo de veces cada vez que veas esta escultura ya no solo porque la has creado tú sino por el simbolismo que tiene es una manera de recordarse tal vez un poco más, ¿no? Sí, a ver normalmente los que tenemos algo así que todos en tenemos yo por lo menos cada gusto como es pero yo continuamente pienso en esto entonces cuando pasas por así y lo ves pues es impresionante a ver si me pones el pez de punta acabo todo lo que pienso Es lógico, es lógico, es normal Llorens, fixa't ara mateix hi ha un chique que vol fer-li una fotografia és a dir que así la quantitat de fotografies sí que esta escultura va anar arreu de tot el món segur serà impressionant i segur que va tindre una repercussió molt important no a nivell comarcal tan sol sinó també per tot arreu del país Nosotros creguem que passarà en esta compasa en altres monuments que n'hi ha en altres puestos perquè nosaltres viatgem en moto i sabem que n'hi ha algun monument en algun puesto dedicat creguem que sí Llorens, moltíssimes gràcies per tot el que heu fet a tu i a tots els que darrere heu esbrinat i sabíeu el que volíeu i sobretot heu rumiat aquest projecte que vagi molt bé que espero que sempre ho tingueu aquí com una cosa molt sentimental i que tot el món i que tot el món ho pugui gaudir però agrair a tot el món que ja no està en el tren nosaltres i aquesta abraçada al cel A més, si els apetece ver Gambito de Dama Stranger Things o cualquier serie o película de Netflix durant tres meses lo van a tener totalmente gratuito o simplemente tienen que decir que lo han visto en televisión y una cosa más si no fuese suficiente y es que tienen hasta cuatro meses de descuento simplemente llamando gratis al 1600 y diciendo que han visto este spot en televisión en Adamo la fibra es gratis en primavera Agricultor en Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados plagas sabonos ecológicos todo tipo de sustratos disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas consulta sobre tratamientos para plagas los mejores sabonos ecológicos tenemos todo tipo de herramientas para el campo también tenemos plantones de naranjas frutales plantas hortícolas plantas tropicales aguacates previa reserva somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rondop Ultimate la solución definitiva contra la coniza Rondop Ultimate tiene una mayor eficacia con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas Agrosaforte calle Palmera polígono industrial de Miramar teléfono 962 80 20 87 Agrosaforte la solución a tus tierras y tus cosechas sanas Agrosaforte ha patrocinado el magazín diario de Telesafora